Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula informativa. Hoy les presentamos desde el proyecto Yo me cuido en casa, una serie de recomendaciones nutricionales para alcanzar estrategias para una nutrición saludable, a cargo de la licenciada en nutrición Karina Sánchez, quien trabaja en la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano de Costa Rica. Mi nombre es Ashley Lizondo Monge y soy promotora de la salud física y estudiante de la maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto fue diseñado por mi persona y mi compañera Daniela Fonseca, quien es socióloga, como parte de uno de los cursos de la maestría. Agradecemos al PIAN por el espacio para realizarlo y les agradecemos a ustedes por estarnos viendo hoy. Vamos a comenzar. Hola, muy buenas. Un placer saludarles. Mi nombre es Karina Sánchez Chinchilla. Yo soy nutricionista, licenciada en nutrición de la Universidad de Costa Rica y actualmente me encuentro cursando la maestría profesional en gerontología, también de esta casa de enseñanza. Actualmente laboro para la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano, FECRUNAPA y el día de hoy les voy a hablar sobre estrategias para una alimentación saludable. Específicamente cada grupo de alimentos, bueno, con las frutas, las frutas las podemos consumir picaditas, revueltas, ¿verdad? Como en una ensalada de frutas, las podemos consumir solitas en trozos, podemos hacer pinchos, también batidos, helados a base de fruta, ya sea que tengamos un molde para hacer helados o, por ejemplo, que los pongamos en vasitos, ¿verdad? Entonces licuamos fruta con yogur o con leche o frutita sola, lo colocamos en un molde, lo llevamos al congelador y ya tenemos helados. También fruta en compota, que eso significa colocar fruta en trocitos al fuego con un poquito de agua y se suaviza. Eso se puede hacer con frutas un poquito más duras, como por ejemplo la manzana y la pera. Con las carnes, la recomendación, bueno, siempre para todos los alimentos, procurar que los trozos sean pequeños para facilitar la masticación y la deglución. Con las carnes, también procurar que tengan caldo para suavizar, ya que se pierde la producción de saliva, entonces es importante tener un componente húmedo. Podemos hacer preparaciones al horno, sopas, cremas de vegetales, en donde incluyamos, por ejemplo, el pescado o la carne o el pollo y el huevo. Que el huevo, la ventaja es que es un alimento muy versátil y lo podemos preparar de diferentes formas, en torta, picado, en un omelette, envolviendo unos vegetales también. Con las verduras harinosas y los vegetales, pues podemos preparar picadillos, vegetales salteados, cremas, purés, guarniciones, que son como pequeños acompañamientos en donde podemos mezclar en un caldito de pollo varios vegetales. Y también los podemos utilizar para las meriendas de la tarde, como por ejemplo gallos, gallos de picadillo de chayote o gallitos de papa, por ejemplo. También importante mezclar diferentes alimentos, yo les decía las frutas pueden ser parte también de las ensaladas. Podemos preparar pastas con vegetales. Hay personas que no consumen carne roja o son vegetarianos, entonces podemos utilizar el queso también como una opción. Los hongos también pueden ser una opción que a veces no estamos tan acostumbrados a consumir, pero que nos pueden dar un sabor y una presentación diferente. Cuando hacemos por ejemplo arepas, pues podemos agregar fruta y hacemos arepas dulces o hacemos arepas saladas. También las podemos hacer con avena y con banano, eso también es importante. Al huevo le podemos hacer combinaciones en torta como con cebollino o con cebolla, le podemos agregar también queso para incrementar el valor nutricional. Y también acompañar nuestras bebidas con alimentos fuente de vitamina C, como por ejemplo la mora, el limón, la mandarina, la naranja, para facilitar la absorción del hierro, que es un nutriente necesario para la salud de la sangre. Bueno, les dejo estas recomendaciones, estas estrategias. Pueden contactarme a través de FECRUNAPA al teléfono 22 23 5 4 6 6 o al correo nutrición arroba fecrunapa.or.cr. Muchas gracias.